King Jong-Un le gustan los postres, entonces está tocando por sus postres. Call of Duty Advanced Warfare... Nueva partida. Hola, negro. Este juego guardada, bla bla bla. Ya. Profesional, claro, soy muy profesional para este juego. Veamos de qué se trata. Oye, ¿se es robot? Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Así es. Seguimos ciegamente a quien los lidera. Nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Aló, bachelet. Para mí, fueron los marines. We the marines. Habían estado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Estábamos en la otra punta del mundo. En Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Siempre podía contar con él. No importa qué tan feas se pusieran las cosas. Anímese, Mitchell. No puede ser tan malo. Supongo que estoy empezando a darme cuenta. Claro, obviamente la guerra nunca puede ser tan mala. Mi viejo era marina, así que en realidad no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Pues es casi imposible alejarse más que esto. Muy bien. Muy bien. Atención. Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. Ok. A lo bruto, tal y como les enseñaron. A lo macho nomás. Todos saben de qué se trata esto. No. ¿De qué se trata? ¿Tienen que ir? No. ¿Todos listos? No, no sé lo que... No sé lo que tenemos que hacer. Ah, maldición. Acabemos. ¿De los primeros? Ah. No importa. Sí, Corea del Norte. Son los buenos. La mejor Corea. Nord Corea. La mejor Corea. Están atacando porque quieren los postres. Kim Jong-un. Le gustan los postres. Entonces está atacando... Por sus postres. Iniciación. Corea del Sur. Tipo de exosalto. Salto con impulso. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? Matier 01. A la espera. Todas las cápsulas recibadas. Recibido. Descensos en el punto 3159. Repito, 3159. Hola, negro. Vamos a ir de los primeros. El negro siempre muere primero. Allá vamos. Como en el entrenamiento, Michel. Sí, igualito. Parece que no es muy igual el entrenamiento. No me acuerdo de esto y yo en el entrenamiento y todo eso. Oh, las naves se van. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos? Nos vemos al otro lado. Ya, ya, ya. Te veo, te veo. Oh. Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Está lleno de misiles para todos lados. No están haciendo mierda. No están haciendo mierda. Oh, se murió primero. Pero se tiene que morir el negro primero. ¿Cómo la cierro? ¿Cómo la cierro? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Tira la balanca, tira la balanca. Tira la balanca, mierda. Hola, mierda. ¿Quién eres tú? ¿Eres amigo? Hola, amigo. Era el negro también. Tenía que morir. No. Ah. Eso se llama Llegar con estilo. Oh, está muerto, ¿no? Yo sí. El negro. No. Parece que no. Ya me suelto esta cuestión. Sácatelo. Ah, eso, muy bien. Me saco el otro. Pero al menos me sirvió para no salir volando este cinturón de seguridad que tenía. ¿Hay que abrir la puerta? ¿Cómo la abro? Ah, muy bien. Oh, qué tremenda patata que le veía. ¿Qué onda? ¿Soy Hulk? Ya, vamos. Sí. Ya estoy atento, vamos. Oh, pero tremenda patata que le pegué. Tengo superpoder aquí. ¿Qué onda? Cuidado. Oh. Ay, no estaba muerto el otro. Ok. Ya. Necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con Temo 1. Sí, ya, vamos. Oh, qué buena. Oh, qué lindo se ve todo. Oh, pero hay muchos aviones. ¿Son amigos o enemigos? No sé. ¿Hola? Oh, oh, oh. Se está moviendo el control. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijo? Oh, me equivoqué, botón. Me equivoqué, botón. Ya, la mira ese. ¿Qué es eso? ¿Rojo? ¿Hola? ¿Hola? Ah, maldición. Ah, toma, 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 toma. ¿Quién maté? ¿Quién maté? ¿Son buenos o malos? No sé. Se dispara primero, se pregunta después. Vamos, sigamos. Oh. ¿Cambio el arma, no? No, no, no. Debe ser más penta. Si los maté yo, ellos ni dispararon. Tendremos que saltar. Atención, preparen los impulsores. Oh, qué impulsores. Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída. Eh, ok. Pero amigo, ¿cómo? Oh, 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 oh. Estoy volando, estoy volando. ¿Qué mierda? Estoy volando, ¿no? Oh, 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 oh. ¿Qué? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Mierda, 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 mierda. Oh, oh. Llegué, ¿o no? Oh, yo pensé que me iba para abajo. Aquí iba a caer. Oh, ¿todo eso volé? Oh, qué buena. Ah, y al lado está el combustible. Ya, casi se me acaba. Queda un rojo. ¿Cómo corro en esta cuestión? Oh, qué linda. La tele. Oh, hay muchas cosas que no... Muchos robos, muchas cosas lindas. Yo soy... Chernov. Somos el apoyo del equipo Demo-1. Pego patada fuerte. Te pego una patada. ¿Cuál es su posición? ¿Jackson? ¿Quién Jackson? ¿Más quién Jackson? Voy a ir a Jackson. ¿Qué Jackson eres tú? ¿Cómo corro? Recibido. ¡Atención! ¡Todos alerta! ¿Cómo corro? ¡Oh, me equivocó, botón! ¡Maldición! ¡Me equivocó, botón! ¿Qué tiré? Una granada mierda. ¿Qué estoy tirando? ¡Pon la cresta! ¡Pon la mierda! ¿Qué hice? ¡Enemigos a la izquierda! ¿Qué me pasó? ¿Un tanque por encima? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cómo corro en esta cagada? Dispara nomás. Después pregunto. ¿Dónde están? ¡Toma, granada! ¡Oh! Ya es. Amigo, amigo, amigo. ¿Pero cómo corro? ¡Oh! Cambié de arma. ¡Ahí viene! ¡Qué enjambre! ¡Qué enjambre! ¡Qué eso, qué eso, qué eso! ¡Un bicho, qué es! ¡Oh, qué mierda! ¡Qué eso! ¡Ha cubierto! ¿Qué? ¡Qué mierda era eso! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Qué torreta! Pero digan... ¿Eso? Tengo que entrar. ¿Qué esa mierda? ¿Abejas, no? Esos bichos. ¡Ya, no, no! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Qué mierda! ¡No, no! ¡Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto! ¡Entra, entra, mierda, entra, mierda! ¡Pon la cresta! ¡Oh, entré! ¡Me salvé, me salvé! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que PM se cargue! ¡Oh, los drones están muy buenos! ¡Mueve, muere, 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 muere! ¡Oh, oh! ¡El sistema, maldición, el sistema! ¡Oh, me están! ¡Me están! ¡Me atando, me atando! ¡PM al 50%! ¡Oh! ¡Oh, maldición! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡La tiré! ¡Oh, qué buena! ¡Un pulso electromagnético para casa todo! ¡Oh, qué es eso! ¿Saltaron como Mario Bros? ¿Cómo saltó? ¡Obrime dos veces para saltar! ¡Oh, Mario Bros! ¡Oh, qué lindo! ¡Ya, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Ah, qué buena! ¡Oh! También saltó. ¡No, no, no! ¡No se detenga! ¡No! Me quita combustible, ¿no? ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Ya! Por aquí, cuidado. ¡Hola! ¡Mueve! ¡Muede! ¡Ves que va! ¡No! ¡Oprime! ¿Qué? ¡Coma! ¡No! ¡Oh, me está costando hacer ese ataque que me dijeron! ¡Hola! ¡Más enemigos! ¿A dónde? ¡Ahí arriba! ¡Granada nomás! ¡Mierda! ¡Granada inteligente! ¿Qué es la granada inteligente? ¡Oh, amigos! ¡Perdón! ¡Perdón, amigo! ¡Perdón, amigo! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, me están dando! ¡Me la están dando! ¡Me la están dando! ¡De adónde, mierda! ¡De adónde! ¡De allá! ¡Pon la creta! ¡Me van a matar aquí! ¡Pon la mierda! ¡Me mataron! ¡De adónde me disparaban! ¡Ah! ¡Ya! ¿Y cómo hago si ese esquivo oprime y mueve él a la izquierda? Derecha y atrás para esquivar. ¿Es como pegar un combo y va al lado? ¿Una cuestión así? ¡Oh, está difícil! ¡Ya, no importa! ¡Más enemigos! ¡Granada inteligente! ¡Poma, no sé para qué es la granada! ¡Oh, cómo que te venía a poner encima mío! ¡Oh! ¡Uy, se me está escapando el tipo! ¡Se me está escapando! ¡Me mataron de nuevo! ¡Pon la mierda! ¡Me están matando mucho! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡A los Rambo! ¡A los Rambo! ¡Por la creta que esté! ¡No quiero ese! ¡Este es que yo quería! ¡Este! ¡Con este sí! ¡Más enemigos! ¡Granada inteligente! ¡Uno menos! ¡Oh! ¡Oh, están aquí al lado! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¿De dónde, de dónde? ¡Ahí está! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡No, que han veintidós balas! ¡Ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Murió, ¿no? ¡Sí, murió! ¡Toma, granada inteligente! ¿Qué es esta cuestión? ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Qué? ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No, pero mierda! ¡Me mató! ¡Me voy a poner la creta! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Pola, este se me acabó la pala! ¡Oh, ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto! ¡No, me mató de nuevo! ¡No, no, no! ¿Pero de dónde me disparan? ¡Recupere, recupera energía, recupera energía! ¡No tengo otra granada, granada mejor! ¡No, me de que la tiré acá! ¡Ya! ¿Qué es esa granada? ¿Qué es esa, mío? ¡Oh! ¡No queda granada táctica! ¡Pola, cresta! ¡A la una, la una, la una, acá! ¡Pola, cresta! ¡Me están disparando! ¿De dónde? ¿De dónde mierda? ¡Ah, me quedé sin bala! ¡Ah, por la cresta era el amigo, por de mierda! ¡No, no, no! ¡Granada, granada de mierda, granada de mierda! ¡Pola, mierda! ¡Dispárale, dispárale algo, dispara, granada! ¡Oh! ¡Oh, la peor granada del mundo! ¡Pola, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, está difícil esta, les era! ¡Ya! ¡Más enemigos! ¡Ya, granada táctica, ya! ¡Ah, me equivoqué de arma, por la cresta! ¡Uy, está! ¡Uy, está! ¡Granada! ¡Hasta la cinco! ¡Oh, me están haciendo bolsa acá! ¡Ah, cubierto, 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 cubierto! ¡No, me voy de nuevo! ¡Juego de mierda! ¡Más enemigos! Creo que voy a desear que los amigos hagan la pega, ¿eh? ¡Mira cómo está saltando al frente mío! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde hay un... ¿Veo nada? ¡De aquí, de aquí, mira! ¡Oh, me la están dando, me la están dando! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ah, ha cubierto, ha cubierto, cubierto, mierda! ¡Ya, vamos! ¡Despacio, despacio, 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 despacio! ¡Oh, y mi batallona, ¿dónde está? ¡Otro más de ahí! ¡Estos me están haciendo bolsa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pasamos, pasamos aquí, pasamos, pasamos! ¡Y ahora sí! Tenemos que cruzar al otro lado ¿A dónde? Preparen los impulsores ¿Cómo eso? ¡Solo se vive una vez! ¡Ah, ya voy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué salto más mierda hice! ¡No salte! ¡No! ¡Uh, caí con seguridad, ya! ¡Sigamos! ¡Oh! ¡Eso! ¿Y cómo lo destruyeron? Los coreanos son los buenos, ¿no? Los coreanos... Los postres y todo eso ¡Equipo Demo 1! ¡Aquí va 10-01! ¡Están ahí! ¡Por la mierda! ¡Aquí va! ¡Nos vemos! Gracias.